Me voy a poner a grafitear. La idea es enchular la máquina un poquitito, sobre todo estas dos tapas que están con una pintura que ya fue. Elegí todo lo que pude y ahora vamos a ver como quedan. ¡Gracias por ver el video! Tengo ganas de ponerle pedales para poder avanzar con los pies. Justo aquí. Uno a cada lado. Ahí quedaría bien. Es el diseño de mi pedal. El espacio sería perfecto para mi pata. Cut it. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Miren que me está acompañando hoy día. ¡Valentina! ¡Oh! ¡No va mal! ¡Gracias por ver el video! ¡No va mal! ¡Suscríbete! y Al fin, la pintura no está ni seca pero da lo mismo, ahí está el setup para poder avanzar con las patas y tener más control de la máquina Me encantaría subirme y pisarlos pero van a quedar para la patada, lo voy a hacer igual Hoy día es un gran día, me levanté, me corté la barba, me corté el pelo, me hice una persona decente y me confirmaron mi primera pega de mini Música Esta es la posición en que la máquina debe ser transportada Con la pala atrás De este anclaje a la torre Va perfecto Pero acá atrás Tengo este anclaje Que iría a la pala Topando el protector del cilindro No, me tinca para nada Entonces ahora tengo ese gancho Que va por encima de la oruga Llega ese grillete Vuelve a pasar por encima de la oruga Y va al otro gancho Y adelante aún tengo este que me ayuda con la torre Así que Bien Sesenta y cinco El candado es un desastre Por eso no quiero que nadie lo vea Estoy listo para partir a Linares Ya hice casi todo Me faltan un par de cosas Pero ya me estoy quedando sin batería en la cámara Si quieren saber Para quienes se lo preguntan Esa bicicleta en el pick-up Eso me lo enseñó Matías de Cross Mountain Esa fue la idea de Matías Es más chayero que cualquiera Que guau machayero ¡Suscríbete al canal!